Tom Cruise Como que paso rapidito porque ya me está dando un miedito Aquí atrás de mi compa está el Museo de Cera Yo no me acuerdo haber venido al museo A lo mejor de chiquito vine una vez A ver si les gusta Pero si no va a ser como la primera vez que vengo aquí Vamos a entrar La entrada cuesta 40 pesos y cierran los martes Ah mira, en este museo trabaja Ben Stiller ¿Esto compra la guardia de la caseta o qué? Este aquí Esta fue la primera figura que hubo aquí en el museo El museo está dividido en cuatro secciones Esta historia de México, política, cine y terror Empieza todos los nativos indígenas de México La historia de México Desde el guerrero sacrificado Moctezuma Con su penacho Guauhtémoc Este creo que es Hernán Cortés, ¿no? Y la voy encontrando Este vato ya está bien pedo El jeringas Yo soy jeringas Y me gusta tomar cebochita Moctezuma Tiene un pájaro en la cabeza Y hablando de pájaros Un angry bird Aquí tenemos a Lord Farquaad En Shrek, muy famoso Con agua y con jabón ¡Se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón Mira Mowgli El libro de la selva Como no Aquí está Búscalo Más vital No más Lo que es necesidad No más Y olvídate De la preocupación Este es Eusebio Francisco Quino El primer nivel Del museo Oye amigo ¿La cuadra? Ah, disculpen Es Ben Stiller Está ahí en la entrada En la caja No se calle Ah, mira Harry de Dumb and Dumber Ahí va el Colón La amiga Tijuana Dice Cuenta la leyenda popular Que antes de que se estableciera La línea fronteriza Había un rancho Que era propiedad De una señora Que le decían Tijuana Que llegaban muchos viajeros Se acostumbraban a quedarse A pasar la noche Ya en el 49 Se fijaron los límites actuales De la frontera De Estados Unidos Y la línea internacional Se empezó a poblar rápidamente A ambos lados De la frontera Y así fue como Lo empezaron a llamar Tijuana Y ahorita es Tijuana En el día de algo Francisco Madero Glutarco Elias Calles Presidentes Porfirio Díaz El amigo Benito Benito Juárez Se parece a López Obrador No se calla El Pípila El famoso Pípila El famoso Pípila Venía a meter ahí a grabar En una popó de cera En el baño Presidentes Clinton El compa Clinton Mónica Lawinski Tiene que estar por acá abajo Toca hablar en voz baja Porque hay gente De Obama Y por ser negro No le ponen su nombre ¿O qué? Son los racistas Me encantan las negras Me encantan las negras El compa Colosio Con su Members Only Muy correcto Para la época Estaban de moda Esas chamarritas Era el Fouse Ya saben Cuáles son mis compromisos Que tú y tu familia Puedan caminar tranquilos Por la calle El piso es de madera Pero eso suena así Si vienes solo como yo Como que si te cagas un poquito ¿Quién es? Mejor me voy Como que estoy haciendo un pozole Hey, ¿Qué onda Freddy? ¿Qué onda? Como que paso rapidito Porque ya me está dando un miedito Me voy a la fregada aquí ¿Qué onda Chespirito? Nos volvemos a encontrar amigo Para la cuadra Un saludo con todo cariño De su amigo Roberto Gómez Bolaños Chespirito Mira Los artistas Dice que de hecho un pedo De gordo le dice a Flaco Ya llegamos con Me encantan los negros Me encantan las negras Mira Bill Cosby Acosando a Whoopi Goldberg Es Wesley Snipes Como que Wesley Snipes Le dé una feria a la Whoopi Goldberg Porque lo está viendo con Con coraje Y con los puños ahí listos Para pegarle El Wester Stallone Está medio calvo de ahí arriba Ahí todavía no tiene botox Como ahorita Supongo que es Mel Gibson Eddie Murphy Disculpen por hablar más baja Pero hay gente Hay que empezar con Gal Y te bailan Y si es a Diana Hey Marnie Monroe ¿Cuál es tu Whatsapp? Julia Roberts Aquí son artistas mexicanos Lola Beltrán María Félix Ya se puso a cantar ¡Cállate! Jorge Negrete Frida Kahlo Javier Batis Con pelos públicos en la cabeza Mira, míralo Miguel Parece más de Cristian Castro No podrás olvidar Que te amé Tiene usted dos clases de medicina legal La medicina legal Que es legal Ya estando legalizada Cristina Aguilera No es cierto amigos Es Madonna Tom Cruise John Lennon Harrison Ford Y Vida Hayworth Mirarlo El terror de los niños Y el mejor amigo del niño bolsa Michael Jackson Él debería haber estado en el área de terror Un compa Elvis Presley Con el traje que me copió Al lado de Gloria Trevi Al lado de Verónica Castro Con mucho maquillaje Ya se acabó el tour Vamos a la salida Y bonito que cuando sales del Small World de Disneylandia Y se acabó Y se acabó Está dormido ese baboso ¿Qué es tú amigos? Me voy Espero que les haya gustado Porque nunca habían venido Está chiquito Es rápido el tour Creo que nunca había entrado José de Cera ¿Te acuerdas? Bye